Minuto de noticias Hola, mi nombre es Jazmín Vengo a preguntarle cómo se llaman los divos Cómo nacieron los divosadios Ellos nacen a veces en huevos De huevos a divosadios Después ellos salen a buscar a su mamá Que son los divosadios grandes Y siempre ellos los buscan, a veces Y ellos y los divosadios a veces se quedan dormidos Más información en www.telan.com.ar Y en nuestras redes